Un total de cuatro vehículos y cinco motocicletas, llegando a ser nueve los vehículos que han sido trasladados a diferentes puestos policiales donde actualmente guardan calidad de retenidos hasta el 30 de este mes. Los mismos deben ser devueltos, posteriormente hayan cancelado la suma de dos mil bolivianos como corresponde, como dicta este decreto supremo, en caso de vehículos de cuatro ruedas y mil quinientos bolivianos en caso de motocicletas, llegando a un total hasta la fecha con este nuevo decreto de 270 vehículos a nivel departamental. Los mismos, reitero, están guardando en calidad de depósitos en los diferentes recintos policiales.